Tú me rompiste el corazón, y no hay cirugano que lo pueda riparar. Cambiaron los tiempos, ahora somos el centro. Lo que me hiciste me dolió, puedo perdonar, Puedo vivir, lo que fui, lo que soy, seré el base de este movimiento, para coger, daño sufrir, daño no ver. Llegamos pa quedarnos con tú, pa quedarnos con tú. Llegamos 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 pa quedarnos con tú. ¡Suscríbete al canal!